Ahora, puedes unirte como miembro de nuestro canal Crónicas Antárticas y de las Regiones Polares. Hola, es un placer anunciarles que nuestro canal de YouTube Crónicas Antárticas y de las Regiones Polares tiene ahora habilitada la función Miembros del Canal. Esto significa que, al unirte a nuestro canal, podrás acceder a contenido exclusivo, beneficios especiales y recompensas exclusivas, solo para miembros. Al convertirte en miembro del canal, podrás obtener insignias personalizadas que te identificarán en los comentarios y chats en vivo, así como emojis exclusivos que podrás usar para destacar en la comunidad. Además, tendrás acceso anticipado a nuevos videos, transmisiones en vivo exclusivas y otras sorpresas que solo estarán disponibles para los miembros. Tu apoyo permitirá que Crónicas Antárticas y de las Regiones Polares pueda continuar creando contenido de calidad, con el objetivo de mostrarte lo mejor sobre el increíble universo de lo Antártico y de la vida en las regiones más frías del planeta. Así que, si disfrutas de nuestros videos y quieres apoyar al canal, considera hacerte miembro. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!